¿Simple Present o Present Simple? ¿Cómo se dice? ¿Cuántos de vosotros os habéis preguntado alguna vez que si la regla es poner el adjetivo delante del sustantivo, ¿por qué muchas veces decimos Present Simple en lugar de Simple Present? ¿Eso está bien dicho? Pues sí, está bien dicho. ¿Y por qué se admite que digamos Present Simple o Present Continuous? ¿O Past Simple? Pues a esto se le llama Convención Lingüística Específica, es decir, por un tema de uso prolongado en el tiempo se ha llegado a admitir que se llame Present Simple, así que ambas formas son correctas. Lo puedes decir de ambas maneras. ¿Que te gusta más Present Simple? Su uso prolongado en el tiempo lo ha convertido en una convención lingüística y puedes hacerlo. ¿Que te gusta más seguir la norma gramatical y poner el adjetivo delante y decir Simple Present? Pues di Simple Present, que también queda muy bien. Así que si alguna vez te la habías preguntado, ahí te dejo la duda despejadita. Y te enseño un montón de cositas más aquí en el canal, ya lo sabes, así que no te pierdas.